Cuando en el instituto, o incluso ya en la carrera, nos dicen que la evolución se produce porque hay pequeñas diferencias genéticas entre los individuos y hay un cambio en el medio ambiente y unos están mejores adaptados que otros, parece algo lejano, algo que dices, bueno, sí, son cosas que han pasado a lo largo de los años, que nosotros no somos capaces de verlas, pero nada más dejo la realidad. Hoy os contamos un ejemplo, no sabemos si se la evoluciona o no, eso tiene que pasar muchos años para ver si se dan especies distintas o no, pero sí que os traemos una adaptación, un cambio en las poblaciones de ranas que se adaptan al entorno y que producen ranas negras, que vuelvan a ser verdes dentro de unos años o que terminen en dos especies diferentes, eso no lo sabemos. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas y Enoch Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa 155 del martes 27 de septiembre de 2022 hablamos sobre Chernobyl, ranas, ranas negras, no ranas negras, investigar durante la guerra. Bueno, ya que no vamos a Ucrania pues vamos a tratar ahí ya también un poquito ese tema. Pero antes Enoch, bueno, mira, voy a decirlo, vamos a tener a Germán Orizaola, que ya que es el segundo en venir, hoy vamos a decir hasta el nombre de la persona que va a estar, que es investigador ahí. Pero antes de darle paso, ¿no? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas esta semana? Pues es que resulta que es el primer podcast que grabamos en septiembre, después del verano, porque habíamos grabado unos cuantos en julio y los hemos, aunque ya han salido, pero este es el primero y es que no me acuerdo cómo se hace esto, Juan. No, no, no es del todo cierto, ¿no? Porque en otro de nuestros podcasts, a lo que nos dedicamos, sí lo grabamos ya el último día de agosto creo que fue. Si ponemos el límite en el 1 de septiembre, es verdad que es el primero. No, pero de actualidad sí, llevábamos sin grabar dos meses, pues que haría actualidad y empleamental. ¿Y tú qué tal? Mira, yo te cuento, que también lo sabe, lo cuento a la gente, que hemos ampliado equipo en Oicos MSP, en la agencia, con dos nuevas incorporaciones, con Marta, Marta Llosa y con Jessy Massad, que bueno, que se incorporan una a la parte de desarrollo web y Jessy, Marta, desarrollo web, que es compañera en La Bella Verda, en el podcast de Podcast Today, y Jessy, que es una chica argentina, afincada en España, que viene a la parte de, ella es comunicadora social, periodista, ya sabemos que a las carreras en Sudamérica hay veces que no concuerda los nombres, pero más o menos, y especializada en comunicación estratégica y en comunicación medioambiental, pues para venir a potenciarnos en la parte esta de la parte de comunicación, de lo que son planes de comunicación, relación con medios y bueno, y en general para temas también de marketing. Así que bueno, esas dos cosas cuento. Muy bien, pues genial, ya llevamos un par de semanitas trabajando con ellas, con Marta un poquito más, y muy bien. Y te cuento también, fíjate, te voy a contar ya de Heinova, de nuestro patrocinador, que tiene dos cursos, que empiezan ahora en octubre los dos, y que son súper interesantes, a mí me parecen los dos súper interesantes. Uno es un diploma, que es más carito, pero es súper potente, que es un diploma en programación y tecnologías geoespaciales de código abierto. ¡Ostras! Es un año, o sea, si te quieres dedicar a esto de verdad, tienes que tener nociones ya de SIG, esto no es para gente que no sabe. Pero me parece súper 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 potente. Ya hemos hablado de este diploma otras veces, pero es que empieza creo que el 5 de octubre, o sea que si os interesa, ya. Y el otro curso, que sí que es un curso de estos pequeñitos, que cuesta bastante menos, es un curso de desarrollar visores de mapas web, que también me parece una maravilla de curso. Ah, que luego lo puedes aplicar para poner en tu web o para utilizarlo en tu ayuntamiento, o para ti mismo, imagino. Exactamente, a desarrollar. Hombre, esto va orientado a gente que se dedica desarrollando este tipo de cosas, pero sí, es otro que también empieza en octubre, o sea que son dos cursos nuevos de Geinnova que empiezan ahora y que creo que son súper interesantes. En la nota del programa dejaremos ahí los enlaces. ¡Qué guay! Y ahora sí que vamos a dar paso a nuestro invitado, que lo tenemos aquí al pobre aburrío. Venga, tira la cabecera. Mira, voy a presentar a Germán Oriza, hola, que es el invitado que tenemos aquí, y le voy a presentar, creo que mal, pero es que lo quiero decir porque es que Germán estuvo aquí hace más de dos años, en el programa 51. Entonces, justo en plena pandemia, y ahí dijimos, biólogo e investigador Ramón y Cajal del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. Muy buenas, Germán, ¿qué tal? Hola, qué tal, encantado. Bueno, hemos cambiado un poquito la presentación, ¿no? Bueno, no, seguimos igual, ¿no? Sigo con el contrato Cajal, acabándolo ya, y bueno, parece que es bastante próximo a pegar el salto ya a la siguiente etapa, ¿no? Y todavía afiliado al Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad y, bueno, y también, como siempre, al Departamento de Biología de Organismos y Sistemas aquí en la Universidad de Oviedo, ¿no? Ese momento no ha cambiado. Yo creo que a mí mucho ha cambiado. El Ramón y Cajal es verdad que son muy largos, ¿no? Los contratos estos, Ramón y Cajal, son de cinco años, ¿no? Bueno, son cinco años. Yo ya estoy en el quinto, el quinto avanzado, que varía en, creo que es a finales de mayo, creo no, a finales de mayo. Pero bueno, yo creo que hay opciones de dar un cambio un poquitín antes, ¿no? Entonces, esperemos que en los próximos meses ya pasemos a la siguiente pantalla. Muy bien, me alegro. Oye, Noc, ala, venga, la pregunta. Claro, ya no le puedo preguntar a Germán qué es lo que quiere ser de mayor, porque ya no vamos a repetir preguntas. ¿Qué quiere o qué quería ser de mayor? El que quería, efectivamente. Ahora, ¿el qué quieres ahora? Efectivamente, ¿el qué quieres ahora? No, en el programa 51 ya le preguntamos. Entonces, el que quiera saberlo, que se vaya, que lo escuche, que estaba muy chulo, que hablábamos también de Chernóbil. Pero Germán, ahora te vamos a preguntar, que no es la primera vez que viene un invitado dos veces y la segunda pregunta. O sea que, ¿de qué te quieres jubilar? ¿Qué quieres hacer cuando te jubiles? Bueno, jubilar no me quiero jubilar de lo que hago, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta que les contesté era la misma. De pequeño quería ser más o menos lo que soy ahora y de más mayor también quiero ser lo que soy ahora, ¿no? Entonces, jubilarme, yo me veo jubilado con, desde luego, bueno, sigo seguiendo al tanto un poco de la ciencia, ya no de esta manera tan intensa que hacemos cuando nos dedicamos 100% a ella, pero sin perder el contacto. Y estoy seguro de que con unos prismáticos en el cuello. O sea, seguir riendo a ver pájaros y a dar paseos, mientras el cuello aguante, yo creo que ahí llevará a unos prismáticos, ¿no? Y si no están los arneses estos, ¿sabes? Eso sí, sí, sí. El telescopio que lo puedes dejar puesto ahí es más fácil, ¿no? Pero yo me veo así, ¿no? Es toda la vida ya haciendo eso y yo creo que seguirá. Y ahora, una pregunta que te iba a hacer de mucha gente que está en las etapas actuales. Tú ahora mismo estás hablando de investigación como en el punto álgido, ¿no? La gente que estáis con Ramón y Cajal, que sois los postdoctorales muy avanzados, ya los que sois ya muy potentes. Claro, estáis en el punto de máxima producción. Llega un punto en el que ya se empieza a producir menor ciencia porque te tienes que dedicar a trateas administrativas y muchos investigadores dan ese salto un poco a la gestión. ¿A ti te gusta en un futuro, esos son pasos antes de jubilarse, ¿no? Dar ese paso a la gestión, a la gestión de la ciencia. O tú eres investigador, es decir, no, no. Yo conozco gente que se ha retirado jubilándose, o sea, investigando como el primer día. Y gente que ha dado ese giro. ¿Te gusta ese giro o a ti personalmente no? Yo es que no soy un investigador 100%, o sea, yo siempre he visto al menos tres patos en lo que yo hago, ¿no? Que es la investigación, por supuesto, la docencia, que quizá ahora como Cajal ocupa menos espacio y que en breve ocupará más. Y esa tercera pata que todo el mundo muchas veces se le olvida, ¿no? Que es la, bueno, lo puedes llamar administración, también puedes englobar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Comunicación, transferencia de conocimiento y demás. Yo creo que con el tiempo, pues esas tres patas van moviéndose, ¿no? Pues como digo, pues ahora quizá la parte investigadora predomina, junto con la de comunicación, cambiará esos equilibrios, pero bueno, es todo parte de lo mismo para mí, es parte de un trabajo, ¿no? Entonces, que esta parte, digamos, más administrativa pueda llegar a tener algo más de peso, quizá, quizá. A mí me gusta, a mí hay cosas que no me gustan, como funcionan, y me gusta que cambien. Y a veces para cambiar hay que cambiarlas. No hay que esperar a que las cambien otros, ¿no? Entonces, bueno, quizá sí hay que dar a veces esos pasos, ¿no? Veremos. Yo me alegro, me alegro, porque eres de esas personas que cuando te vemos que estás en una responsabilidad de algo, es como, bueno, es garantía de que por lo menos el trabajo va a estar bien hecho. Esto es muy interesante que contaba Germán y que estaba diciendo Juan, porque, claro, la carrera investigadora es en sí una forma que no siempre se correlaciona con el trabajo, digamos, en la empresa privada, ¿vale? Entonces, muy interesante también para la gente que esté empezando una carrera investigadora, no verla como la tesis o el pre-doc que voy a hacer o el post-doc que voy a hacer, sino también entender cómo es una carrera investigadora y entender cuáles son tus objetivos y entender que esto no va solo del siguiente paper, ¿vale? Que hay que buscar unos objetivos, seguir una línea y, bueno, se puede construir una carrera muy, muy interesante también, por supuesto, en la investigación. Aquí va el consejo patrocinado por trabajamediaambiente.com Se nota que estás haciendo consultorías, ¿no?, últimamente. Sí, pero un montón. Vamos con el tema, ¿no? Venga, vamos allá. El accidente de la central nuclear de Chernóbil produjo la mayor liberación de material radioactivo al ambiente de la historia. Vale, si ahora llegará un geólogo me dirá que no sé qué época, nos entendemos de lo que hablamos, ¿vale? Sin embargo, ahora es una de las mayores reservas naturales de Europa. Una de las cuestiones más interesantes que se estudian ahora es la existencia de respuestas adaptativas a la radiación y por qué un accidente tan gordo produjo ahora una de las mayores reservas naturales de Europa. Para hablar de eso, muchas veces lo mejor es aterrizarlo en casos concretos. Y hoy tenemos aquí a Germán, porque hace muy poquito han publicado un artículo que el nombre del artículo y de la investigación no la tengo clara, pero sí cómo se llama el artículo divulgativo que habéis puesto en The Conversation, que se llama, que me parece muy llamativo, que se llama Las ranas negras de Chernóbil nos muestran la evolución en tiempo real. Y vamos a utilizar este artículo un poco como excusa para ver cómo se investiga, qué ha pasado allí. Y después vamos a entrar un poquito en cómo se investiga ahora qué guerra, ¿no? Allí. Pero vamos a empezar por el principio. Germán, ¿por qué trabajáis con ranas? Bueno, yo siempre he trabajado con ranas fundamentalmente, ¿no? Desde un punto de vista profesional. Luego el hobby de los pájaros es otra cosa, que aunque todavía hago alguna cosa a nivel de investigación, pero fundamentalmente he trabajado siempre con anfibios, ¿no? Y anfibios en un sitio como Chernóbil, pues es un grupo muy interesante. Anfibios, como sabemos, viven tanto en el ambiente terrestre como en el ambiente acuático, con lo cual están expuestos, digamos, a todo tipo de sustancias radiactivas que pueda haber en los dos ambientes, en un sitio como Chernóbil. Además se mueven bastante poco, ¿no? Muchas veces su área de campeo es muy reducida, acaban prácticamente criando las mismas charcas en las que nacieron. Y eso para poder estimar cuál ha sido a lo largo de su vida su exposición a radiación, pues es muy ventajoso, ¿no? Es mucho mejor que trabajamos con un ave que emigra a África, ¿no? Entonces solo está en Chernóbil durante cuatro meses, o con un lobo que acaba recorriendo decenas de kilómetros al día, ¿no? Entonces eso hace que los anfibios sean especialmente buenos, ¿no? Y además prácticamente no se habían estudiado en el ambiente de Chernóbil hasta que llegamos nosotros hace ya unos cuantos años a trabajar ahí en la zona de exclusión. Cuando dice llega... Perdón, tira, tira, tira. Vale, y ya vemos por qué os centráis en anfibios, en ranas, pero cuando tú llegas a la zona de exclusión, ¿qué es lo que buscas? Porque claro, puedes coger una rana y empezar a mirarle hasta el último... Me iba a decir pelo. No tienen pelo, a pesar de la radiación, la rana, el Chernóbil, no tienen pelo. Eso es importante, ¿eh? Y que la gente lo malinterpreta. Claro, ¿y qué es lo que te hace mirar o qué es lo que le buscas a las ranas en ese momento? Porque este trabajo entiendo que lleváis unos añitos. Sí, sí, sí. Es muy interesante la historia que hay detrás del trabajo porque cuando yo llego, que en principio, digamos, voy solo en el año... Solo con nuestros colegas ucranianos, ¿eh? En el año 2016, que es cuando llego por primera vez a Chernóbil, lo que vamos detrás es dentro de un proyecto europeo a mirar aspectos más relacionados con fisiología, con cosas como la respuesta inmune, y cosas así muy generales de ver si hay malformaciones o si no las hay, esas ranas donde hay más radiación y cosas por el estilo, y cosas ya muy específicas a nivel de cuánta radiación acumula y cosas así, ¿no? Entonces, así es como yo llego a Chernóbil, ¿no? A mirar ese tipo de historias que, como digo, no se habían mirado, ¿no? Entonces, la historia de este trabajo y de este artículo, ¿no? De las ranas negras que comentabais, ¿no? Para mí, yo le tengo mucho cariño porque es un artículo que nace del trabajo de campo. O sea, yo siempre soy un gran defensor de que gran parte de las ideas y de las buenas ideas a uno en nuestro campo se le ocurren cuando estás allí, cuando estás en el medio ambiente, ¿no? Leer es importantísimo, ver otros trabajos es importantísimo, pero muchas veces, algunas de las mejores ideas te ocurren simplemente viendo cosas en el campo, ¿no? Y ese trabajo sale exactamente de ahí. Sale de que la primera noche que yo estoy en Chernóbil, porque estas ranas las buscamos cuando están en época de cría, cuando están los machos cantando, que es por la noche, por la primera noche que yo me meto en una charca en Chernóbil, que es, de hecho, un complejo de charcas justo al lado de la central nuclear, voy buscando una rana que es muy parecida a las ranitas de San Antonio que tenemos en la península ibérica, ¿no? Una rana pequeña que canta con un canto muy fuerte y que es verde, que es verde como, siempre digo, como la rana Gustavo. Es verde radiactiva. O sea, es un verde radiactivo. Haciendo una broma, pero es un verde muy, muy, muy intenso. Parece que están pintadas con fosforito, las ranas. Sí, sí, es un verde brillante, fosforito, prácticamente, ¿no? Y, bueno, yo entro en esas charcas, siempre estás oyendo a los otros machos, me voy acercando a alguno, el que está cerca, claro, todo esto de noche con el dosímetro y con la luz en la cabeza y tal, y cuando la tengo prácticamente encima, yo no veo a esa rana. No la veo. Está alrededor mío, pero yo no la veo. Pero estoy buscando una rana verde. Y hasta que al final, bueno, con mi vista defectuosa, veo la rana. La rana que estoy viendo delante mío a un par de metros es negra. Entonces, estoy buscando una rana verde y me encuentro una rana negra, ¿no? Entonces, a partir de eso y que ese mismo día y con los días siguientes en esa primera campaña encontramos un porcentaje de ranas negras y grises y verdes muy oscuro, completamente inusual, nos planteamos, bueno, aquí hay algo, ¿no? Que hay una historia que hay que mirar con más detalle, ¿no? Entonces, los siguientes años, que los siguientes años fueron ya el 2017, 2018, 2019, y uno de nuestros objetivos ya concretos es cuantificar eso bien, a nivel de fotografías y colorimetría, y muestrando tanto dentro de la zona de exclusión como en localidades también del norte de Ucrania, pero fuera de la zona de exclusión, que ahora mismo no tienen radiación. Es decir, mirar todo eso en muchas localidades, muchas ranas y con mucho detalle a ver qué tipo de patrón nos encontramos. Oye, Germán, antes de seguir profundiando aquí, por si alguien está empezando esta etapa de investigación, me dice, ¿en qué momento, por qué terminaste tú trabajando en Chernobyl? ¿Estabas colaborando con alguna institución de allí? ¿Tú estabas aquí en España, te echaste unos amigos ucranianos y te fuiste para allá? ¿Cómo, o sea, brevemente, cómo pasa eso? ¿Cómo una persona de aquí termina trabajando en Chernobyl o en Costa Rica? ¿Qué eso pasa? ¿Cómo se hacen esas cosas? Pues en este caso, en el caso de Chernobyl, son mis años en Suecia. Yo estuve 13 años trabajando en la Universidad de Uppsala en Suecia y durante esos años en un congreso, digamos, de ecología en Suecia, en el que yo presentaba trabajos con anfibios, pero con otras historias que trabajaba, pues, cambio climático, fenología y cosas por el estilo, se me acercó otra investigadora, una investigadora que trabajaba fundamentalmente en laboratorio con anfibios y con radiación. A preguntarme que tenían estas ideas de trabajar en Chernobyl, de trabajar en el campo, que no tenían experiencia de campo, bueno, a ver si podía echarles una mano o orientarles de alguna manera. Vale, guay, guay, guay. Y a raíz de eso es como empiezo a trabajar, a colaborar, digamos, con estas investigadoras, Carolina Stark, era esta investigadora, que al final, bueno, cambia de trabajo, pasa a trabajar, digamos, en el Consejo de Seguridad Nuclear Sueco y queda un poco el proyecto en el aire vacío, y entonces digo, bueno, no hay problema, yo no sé de radiación, pero habrá que aprender. Y entro a ser responsable de esa parte del proyecto. Y, bueno, efectivamente, con ayuda de investigadores ucranianos, cuando vamos para allá, pues eso, en 2016, y cuando hemos seguido yendo, pues hasta que no ha sido posible. Y siguiendo con las ranitas de San Antón, que no parecían de San Antón, ¿qué les pasaba a esas ranas negras? Bueno, esas ranas, como digo, a lo largo de tres años y de coger, pues unas 200 ranas, unos 200 machos de esas ranas, 12 localidades en total, cuatro, como digo, fuera de la zona de exclusión, en zonas que están, digamos, ahora sin radiación, algunas en sitios, digamos, muy, muy contaminados relativamente, dentro de lo que es la zona de exclusión de Chernobyl, y otras en zonas de la zona de exclusión de Chernobyl, pero que no están prácticamente contaminadas. Después de todo eso, lo que nos queda clarísimo, sobre todo en cuanto vamos fuera, es que hay una diferencia de coloración espectacular, tan espectacular como que no es algo que obtengas después de haber medido en el ordenador las ranas, solo que lo ves en el campo. Sí, sí, en un lado pillar 10, 9 son negras, en el otro pillar 10 y 9 son verdes. Es que ni tan siquiera solapan los colores, quiero decir, dentro hay una cierta variabilidad, las hay negras, las hay verdes oscuras, hay alguna verde más o menos clara, pero las de fuera son todas de ese verde brillante que decimos, prácticamente todas, no todas, pero la inmensa mayoría. Es muy fácil, o sea, el año que estás un día muestreando dentro y a los dos días muestreando fuera, te das exactamente cuenta de lo que estás cogiendo, son coloraciones completamente distintas. ¿Qué pasa con esa coloración? Bueno, pues nosotros sabemos, por ejemplo, para los humanos, que la pigmentación de nuestra piel es una de las defensas que tenemos contra la radiación solar, tipo ultravioleta. La radiación, o sea, la coloración de nuestra piel está generada, pues, entre otros pigmentos, por la melanina. Entonces, papel de la melanina sabemos que es un papel protector frente a radiación ultravioleta, eso se sabe de siempre. Lo que se sabe menos, también porque se ha investigado menos, es que esa misma melanina también protege, en parte, contra el tipo de radiación que hay en Chernobyl, que no es ultravioleta, es distinto, es una radiación ionizante, unas características más o menos distintas. Pero la melanina también protege frente a esa radiación. Esa radiación que, digamos, en circunstancias normales, es capaz de dañar nuestras células y, sobre todo, el material genético que hay en las células, el ADN. Porque bien la radiación es suficientemente pequeña y energética como para romper las cadenas, impactar contra las cadenas y romperlas, o porque, bueno, genera radicales libres, interaccionando con moléculas de agua y todo eso acaba dañando a nuestro ADN. ADN que se puede reparar, se puede reparar bien, se puede reparar mal y generar mutaciones, puede haber muchas circunstancias. Pero ese es el daño que puede causar la radiación en todo tipo y, sobre todo, son radiaciones altas. Lo que hace la melanina es, en parte, bloquear esas radiaciones. Los pigmentos que constituyen, digamos, la melanina son capaces de absorber parte de esa energía de las ondas radioactivas y de secuestrar parte de esos radicales libres que genera la melanina. Y, por lo tanto, reduce, en el grado que sea, pero reduce el impacto de la radiación ionizante sobre las células libres. Entonces, claro, con eso en mente, cuando te encuentras ranos oscuras en las zonas contaminadas, la idea es, vamos a mirar esto exactamente por qué puede estar mediado. O sea, tenemos una idea clara y es que, bueno, si están más oscuras en las zonas más contaminadas, será porque esta melanina les da algún tipo de protección. Entonces, una de las cosas que también hacemos con todas estas ranas es medir sus niveles de radiación, la radiación que han absorbido, digamos, a lo largo de su vida. Y eso nos da una idea de cada individuo en concreto a qué nivel de radiación ha estado expuesto a lo largo de su vida. Eso es un trabajo brutal de nuestros colegas ucranianos de medir radiación de diferentes compuestos, de cesio, de estroncio, en cada una de esas ranas, en los huesos y en los músculos de esas ranas. Un trabajo enorme. Entonces, con eso, lo que llegamos a ver es que no había ninguna relación entre la radiación que tenían esas ranas que nosotros capturábamos y el color. No había. Si esperábamos que sí, no, no había. Claro, es que hubiera menos, ¿no? En plan, la negra, pues tuviera menos que la verde o más o, bueno, algo. Por lo menos algo. Que las negras cogidas en zonas contaminadas tuvieran más radiación. Eso sería un poco la lógica, ¿no? Pero eso no lo encontramos. Es decir, la radiación actual no está mediando ese tipo de color. Pero lo que hicimos fue mirar, digamos, ya más a nivel localidad, a nivel poblacional, cómo se relacionaba el color que tenían las ranas en una determinada localidad, con el sitio en el que estaba, la radiación ambiental que había en esas zonas y sobre todo la que hubo en el momento del accidente. Lo que es una cosa interesante de Chernobyl, ¿no? Y que luego sí os hablamos más, pero que en parte explica eso que decíais al principio, ¿no? De que Chernobyl se ha convertido ahora en una gran reserva de fauna, ¿no? Con lobos, con osos, con linces, con cagallos de Sevalsky, de todo. Es que a pesar de que eso siga siendo una zona de exclusión y a pesar de que muchas veces se siga metiendo mucho miedo, la radiación en Chernobyl no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la que hubo en el momento del accidente del año 86. Eso en el programa que hicimos contigo también en el 51, profundizamos más en todo esto por si alguien quiere ir a escuchar aquel programa. Quiero decir, ahora lo que queda ahí es menos del 10% de lo que se emitió. De hecho, los compuestos más peligrosos que se emiten en un accidente nuclear ya no están allí. No están hace muchísimos años. Lo más peligroso que es el yodo radioactivo, el 131, que es el que veremos en las películas en la serie esta de Chernobyl que se toma las pastillas de yodo y que está relacionado con cáncer de tiroides y toda esta historia. Este compuesto desaparece en el verano de 1986. Es decir, no solo es que haya menos radiación, sino que los compuestos más peligrosos han desaparecido en gran medida. Quedan algunos de vidas así intermedias como el cesio como el estroncio de los que ya más o menos ha desaparecido la mitad de lo que había y que bueno, tiene una peligrosidad intermedia. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que pasa. La radiación que hay ahora no tiene nada que ver ni en cantidad ni en calidad en compuestos con la que hubo en el momento del accidente. Por eso queríamos investigar qué relación tenían estos colores que nosotros encontrábamos con la radiación digamos original en el momento del accidente o al menos qué distancia estaban estas poblaciones de zonas realmente de alta contaminación en el momento del accidente. Y ahí es donde encontramos una relación totalmente directa. Es decir, aquellas ramas que capturamos en zonas que en el momento del accidente sufrieron una altísima radiación o las que estaban muy cerca de una zona que sufrió altísima radiación eran las que son fundamentalmente oscuras. Las negras o las verdes muy, muy oscuras. Y entonces, digamos, ¿por qué 40 años después o casi 40 años después todavía tenemos ranas tan oscuras? Claro. Bueno, entonces, lo que nosotros interpretamos con esto es que evidentemente en el momento del accidente y con los niveles tan altos de radiación el ser más oscuro el tener más melanina evidentemente tuvo que tener un valor muy importante un valor protector para estas ranas muy importante. Valor protector que 10, 12 generaciones después se habría ido transfiriendo y de hecho estas ranas como decía incluso ahora fuera de la zona de exclusión pues una de cada no sé 50 ranas 25 ranas es razonablemente oscura. Entonces esa que es razonablemente oscura en ese porcentaje tan pequeño lo que ha ido pasando con esos tiempos y con esas generaciones es que se han ido haciendo mucho más frecuentes hasta que veemos que ahora que son la inmensa mayoría de las que hay en la zona de exclusión por un mecanismo digamos clásico de evolución de evolución esta darwiniana selección natural sobrevives más te reproduces más tus crías se reproducen más y acaba siendo predominante dentro de una población ¿cuánto cuánto cuánto la vida de estas ranas? se vienen a reproducir a los 2-3 años y las más las más digamos que hemos que hemos cogido allí porque también miramos su edad son de unos 8 años se puede saber de estas ranas por lo que se llama esqueleto cronología es decir los huesos tienen líneas de crecimiento igual que tienen los árboles entonces eso también lo hemos mirado y sabemos que nuestras ranas entre los 3 años 4 años 5 son lo normal tienen algunas de 7-8 años claro es que no han pasado tantas generaciones claro han pasado entre 10 y 12 generaciones si forzamos mucho 15 generaciones son muy pocas para un cambio pero también sabemos que cuando tú tienes un factor ambiental muy muy potente como suelen ser la mayoría de los contaminantes o cosas digamos a nivel de enfermedades aquellos organismos que son resistentes a la enfermedad aquellos organismos que son capaces de combatir o de sufrir menos impacto de un compuesto contaminante se ven enormemente beneficiados fundamentalmente porque el resto muere claro si tú tienes un pez que es resistente al mercurio al agua y mercurio el resto de peces muere con lo cual los procesos evolutivos en ese tipo de sistemas se sabe que son rapidísimos ¿por qué se mantiene esa coloración negra y no volvemos a la coloración verde una vez que la radiación ha bajado tanto? bueno por un lado porque aunque haya bajado tanto no ha bajado a cero como digo sigue habiendo un 5 o un 10% hay zonas en las que puede ser más o menos cero pero todavía sigue habiendo algo en el ambiente digo para mí ahora mismo la contaminación radiactiva en Chernobyl es otro factor ambiental como una sequía como la que podemos estar experimentando ahora como una enfermedad como un factor ambiental más que hay que tener en cuenta pero que es un factor al que muchos organismos si no hay otras circunstancias que lo impidan pues pueden hacer pueden hacer frente pues el daño que genera lo pueden reparar es un factor ambiental más pero sobre todo y que es otra cosa que también miramos en el artículo porque la forma en la que se genera la melanina en las ranas es distinta a como se genera en otros organismos por ejemplo en muchos pájaros el tipo de pigmento tiene un coste mucho menor sobre todo un coste mucho menor en el nivel de estrés oxidativo de problemas que son exactamente los que generan la radiación de más radicales libres más problemas oxidativos y tal entonces el tipo de pigmento que tienen los anfibios que es eumelanina un tipo concreto de melanina se genera sin esos costes por lo cuanto el coste de producción a ese nivel es reducido parece es muy probable que todavía sigue generando una pequeña ventaja porque el ambiente sigue habiendo algo de contaminación y como decía al principio puesto que los anfibios se mueven bastante poco pues tampoco hay tanta oportunidad de que haya mezcla entre ranas de zonas no contaminadas y muy contaminadas con lo cual ese tipo de cambios son más lentos probablemente en anfibios todo eso contribuye a que hoy a día de hoy sigamos viendo esas ranas y la gran pregunta que no estaremos aquí para contestar es y dentro de 50 años claro dentro de 50 años con todavía mucha menos radiación seguirá habiendo ranas negras habremos vuelto a las verdes que pasará no hay ejemplos creo que hay un ejemplo con las polillas que sí que con esta industrial que eran las negras se dejó de emitir en Londres creo que fue o en Manchester se dejó de emitir tanta contaminación por la industria y volvieron a dominar las blancas y volvieron a dominar las blancas efectivamente la polilla está de la vedul la biston betularia es un caso muy 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 parecido no sabemos exactamente el mecanismo que se genera en biston sí que fue una inversión cromosómica de unos genes y tal en esto no sabemos el mecanismo molecular investigaremos pero va por ahí entonces bueno yo como digo lo dejo ahí para la tesis del año 2060 que se anime ver como cogen nuestros trabajos tenemos todo bien escrito y todo bien documentado y todo bien publicado en abierto y que y a ver qué hay a ver qué ha pasado esto de todo bien publicado en abierto lo van a entender solo los científicos muy científicos ahí lo dejamos es importante es importante en muchos campos y este en particular en el que bueno eso de publicar en abierto y sobre todo los datos en abierto no se lleva mucho pero por suerte por suerte en ecología bueno por suerte hay gente como tú y muchos otros ecólogos que sí que lo intentan una cosa te iba a decir de esto esta es la una de las posibilidades que puede pasar es esta que al final terminen yendo ranas verdes a esa zona terminen hibridando y si la verde tiene porque vemos fuera que tiene más ventaja competitiva por lo que parece ser fuera tiene más ventaja ser verde por lo que parece ser pues al final que esto terminen siendo verdes pero puede pasar otra cosa que se formen especies que estemos viendo un proceso de especiación indirecta claro sería inducida por radiación pero bueno claro el color se afecta a la reproducción porque si se reproducen por canto yo creo que el color le va a afectar poco no en principio no y hay trabajos que dicen que más bien que no que fundamentalmente es el canto quisimos mirar en un año la posible relación entre canto necesidad de canto nivel de radiación coloración pero fue un poco demasiado había que hacer demasiadas cosas en demasiado poco tiempo y los cantos quedaron un par de ellos ahí nuestra super grabadora y nos seguimos por ahí sería interesante no retomar eso pero bueno hay todavía mucho trabajo que se podría hacer pues desde el punto de vista como decís de canto seguir más a largo plazo la evolución de esta coloración o efectivamente explorar un poco más los mecanismos genéticos que puedan estar detrás pues Enoch no sé si quieres profundizar aquí algo más o saltamos no es que vamos a aprovechar justo porque claro cuando has dicho los años en los que habéis estado investigando creo recordar que te has quedado en el 2019 que no sé por qué bueno ahí está de hecho el año 2020 que es el año digamos de la pandemia el gran confinamiento y tal era un año en el que no teníamos un proyecto claro para volver a Chernobyl teníamos un proyecto quizá para volver en otoño diferente ya que en otoño no tenemos ranas pero otra especie súper interesante que hay allí son los caballos de Sevalsky este caballo que es bueno podemos considerar el único tipo de caballo salvaje que queda en el mundo un caballo que se extinguió en la zona de Mongolia China allá por los años 60 que se recuperó con unos pocos que quedaban en zoológicos estos pequeños carambolas a veces de la genética o de los zoos y ahora es una especie todavía con un número pequeño de individuos 2.000 entre cautividad y salvajes y que curiosamente tiene una población en Chernobyl bastante importante acercándose a los 200 ejemplares como uno de los sitios los poquísimos sitios en los que vive de manera salvaje en el mundo todavía a día de hoy curiosamente en Chernobyl entonces teníamos bueno unas ideas trabajar con ellos de hecho nos concedieron un proyecto durante el año 2020 y es un proyecto pues que evidentemente todavía seguimos con el parado no hemos podido ir primero por cuestiones de coronavirus pandemia y toda esa zona cerrada y este año que ya teníamos los permisos pedidos y concedidos el campo más o menos organizado bueno fuimos viendo que la cosa se iba complicando ya en el en el otoño avanzado y a principios de año seguíamos haciendo nuestros planes pero bueno siempre con una con una mirada en las noticias y bueno evidentemente a partir de la de la invasión de finales de febrero pues se ha ido otra vez todo al traste Chernobyl afortunadamente está liberada ya desde hace unos cuantos meses hubo ocupación durante un poco más de un mes pero aún no está en condiciones de trabajar por muchos motivos desde desde puramente logísticas es decir eran parte de los de los puentes que había desambulados de hecho hay una parte todavía de la zona de exclusión que no es accesible de las partes más interesantes al menos para trabajar con ranas porque son los puentes que había desambulado y no hay pontones todavía y luego bueno es una zona que todavía está en vigilancia y está en proceso de ver cuántos proyectiles hay si hay minas dónde las hay y demás es decir ni tan siquiera nuestros colegas ucranianos que al menos por ahí se pueden mover de manera libre no están trabajando de campo todavía es una zona que no se considera suficientemente bien mirada y suficientemente segura así que ahí estamos a la espera y los compañeros ucranianos que teníais no tuvieron problemas tenemos compañeros en dos zonas uno es los que están más cerca de Chernóbil que tanto en la ciudad próxima de Slavutich como ya cerca de Kiev que bueno pasaron mal ese primer mes sobre todo pero bueno incluso nuestro colaborador más directo es el rey Gacha que vive en la ciudad de Slavutich ahí la situación estuvo complicada un par de días la verdad que ahí tuvo relativa suerte tenemos otros dos colegas en muchísima peor situación que están en Jarkis en la zona un poquitín más al noreste por así decirlo que es una zona que no deja de estar bombardeada todos los días tenemos uno de nuestros colegas Glip Mazepa que diariamente nos da información se han caído tres misiles se han caído proyectiles se han caído cuatro se han caído dos afortunadamente es toda esta zona alrededor de Jarkiv que el ejército ucraniano ha recuperado de manera masiva en los últimos días las últimas semanas pero aún así está suficientemente cerca de Rusia para que desde allí sea el bombardeo constante no hace más de una semana que cayó un proyectil de estos en su manzana de casas le rompió los cristales la situación todavía complicada que no está para plantearles vamos aunque la zona esté segura lo primero que no es segura pero es que aunque fuera segura no es una situación fácil para decirle oye que vamos a investigar y van a decir no 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 para nada aparte por vuestra seguridad y aparte porque la situación no no claro entonces afecta que todos los proyectos ahí están parados sí sí todo lo que se hacía no solo nosotros sino otros grupos están totalmente parados nosotros hemos hecho una cosa bueno nos hemos adaptado hablábamos antes de adaptación y de evolución nos hemos adaptado entonces como decía este proyecto que teníamos para trabajar con los caballos de Sevalsky que era un proyecto un poco piloto con la idea de desarrollar un proyecto más grande es una especie que me encanta que me encantaría profundizar mucho en ella en su dinámica poblacional allí en Chernobyl pero una de las ideas era bueno mostrear sobre todo a partir de excrementos que podemos saber cuestiones relacionadas con la dieta con la microbiota digestiva es decir todas las bacterias que están en el digestivo y que están muy asociadas a enfermedades a muchas cosas también podemos hacer remuestreos en diferentes épocas ver cómo se mueven utilizando marcadores genéticos todo eso era un poco el proyecto piloto que teníamos y que tenemos todavía pendiente de desarrollar en Chernobyl entonces lo que hemos hecho es hacer un pequeño cambio nos hemos ido a Burgos a la zona de Tapuerca porque allí hay un proyecto de digamos de renaturalización un proyecto piloto cultural turístico educativo que se llama Paleolítico Vivo y la gente de Paleolítico Vivo cantadores y super colaboradores lo que tienen es arrendar una superficie enorme de unos montes públicos como digo en el entorno de Tapuerca y bueno han de alguna manera querido o están están en proceso de reconstruir parte del paisaje Paleolítico de esa zona poco asociado a los yacimientos de Tapuerca con lo cual han introducido algunos bisontes algunos caballos de Sevalsky algunos caballos estos Konek tipo también caballos salvajes los tarpanes y estos ganados similares a los uros que había en la época Paleolítica entonces bueno con ese proyecto ¿y de qué superficie más o menos estamos hablando Germán? yo creo que estamos hablando no sé si son 10 hectáreas actualmente pero están a punto de expandirse al grado 70 vale vale de una zona preciosa en Salguero del Juarro se llama de una dehesa pero una dehesa de roble muy norteña prácticamente casi en la montaña palentina y burgalesa una zona espectacular preciosa que era utilizada digamos de forma adhesada por ganado doméstico hasta hace unas décadas y se abandonó entonces han retomado también un poco eso pero a través de estos animadres tan singulares la cosa a la que nos interesa a nosotros es que tienen un grupo de 8 caballos de Seabarski entonces eso nos permite a nosotros ir allí ya estuvimos en verano volveremos dentro de un par de semanas a muestrear esos caballos poner a punto todas las técnicas de análisis molecular de dieta y de microbioma que después utilizaremos en Chernobyl o sea que hacer el proyecto piloto hacerlo en casa en vez de hacerlo exactamente nos permite seguir cómo pueden cambiar tanto la dieta como el microbioma digestivo a lo largo del año que es algo que no es fácil que hagamos en Chernobyl en Chernobyl iríamos fundamentalmente en primavera que es la época fácil para trabajar allí pero no tendremos tanta información de qué pasa en invierno en otoño bueno podemos saber qué pasa con estos caballos de paleolítico vivo de Burgos si hay mucho cambio y entonces bueno poder hacer nuestra digamos composición del lugar con lo que tengamos en un futuro en Chernobyl entonces por eso digo nos hemos adaptado y de alguna manera también es un poco bueno singular esta conexión que establecemos entre Atapuerca y Chernobyl es decir el lugar en el que en el que casi aparecemos los humanos en escena dentro de un paisaje y el lugar en el que nos hemos ido que es Chernobyl es un poco casi cerrar un ciclo a través de nuestros trabajos que me parece así un poco un poco poético incluso eso te iba a decir esto es que en investigación hay que hacer buenas investigaciones pero hay que contar buenas historias y lo acabas de hacer ha sido de verdad tú lo cuentas y lo puedes contar sin contarnos el porqué pues mira esto es muy poético hemos decidido trabajar aquí por esto tal y se te queda la gente con la boca abierta por decir mira hubo una puta guerra no teníamos otra cosa que hacer teníamos dinero concedido que teníamos que devolver el becario si nos iba a la calle el pobre sin cobrar y sin hacer su tesis cogimos estos cuatro caballos ¿qué es eso? realmente también pero lo que es la importancia de contar una buena historia cuando se cuenta la ciencia que a veces que se nos olvida nos quedamos con los P valores nos quedamos con con estas cosas que dices y se nos olvida que a la gente le llega la buena historia eso lo puedes contar en The Conversation y son historias además que en este caso es absolutamente real y de hecho tiene una vuelta más esto surge pues leyendo uno de los últimos libros escritos por Juan Luis Arzuaga con José Villas que en este caso es la muerte contada por un sapiens a un neandertal y en el que hablan de esos caballos entonces estaba en casa leyéndolo y ¡prim! se te enciende la bombilla no es un momento de eureka pero sí es un momento de encender la bombilla y dijo pues estos caballos igual a nosotros nos pueden valer y todo eso coincide con Juan Luis Arzuaga viniendo aquí a Obiedo a presentar el libro entonces entré un tanto con él y a través de él es como hemos empezado también a trabajar allí en Paralítico Vivo bueno chulo Enoch algo más queremos volveremos a Ucrania nos quedamos por aquí que nos queda un ratito aquí nos queda un ratito se me ha quedado menos callado yo no sé si se le va a estropear el micro así que voy a tirar yo lo voy a ir gesticular que Germán ¿quieres volver a Ucrania? sí o sea sin duda o sea quiere volver para allá claro yo creo que os lo decían sí no no eso sí lo tengo claro ¿quieres volver con condiciones absolutas de no guerra porque eso va a ser más difícil quiero decir que si tú te aseguran que bueno la zona es más o menos estable voy con ciertos miedos a ver eres un tío que te has metido al lado de una explosión nuclear que ahí no se mete cualquiera quiero decir o sea a mí me dicen que investigar allí y a lo mejor digo pues igual estudia aquí en Picos de Europa vale que me pilla más cerca o en Colombia no sé Costa Rica yo qué sé no me voy allí claro entiendo que a ti que haya una guerra en la otra punta de Ucrania a ti a lo mejor te das igual ¿no? bueno de hecho ni tan siquiera lo percibíamos quizás nosotros así desde luego la opinión pública no lo percibía pero Ucrania lleva en guerra desde el año 2014 cierto es decir cuando yo estaba en Chernobyl tanto la zona de Crimea como la zona del digamos del este del Donbass y tal estaban ocupadas militarmente por milicias rusas pero rusas como lo quieras llamar como la quieras llamar sí es decir ya estaba en guerra de hecho la primera vez yo recuerdo perfectamente la primera vez que llego al aeropuerto de Kiev lo que había era pancartas de devolvernos a nuestra piloto de caza que nos habéis secuestrado era un cartelón un cartelón bien grande había un no sé qué tipo de accidente con un caza ucraniano que había acabado cayendo en zona de estas ocupadas por por rusos lo que sea y la tenían detenida en Moscú o sea sí que había un cierto un cierto ambiente de guerra incluso para mí que digamos no me enteraba prácticamente de nada comparado con un ucraniano entonces bueno yo lo que espero es que las cosas mejoren todavía mucho más de lo que estaba en 2014 que no sólo mejoren al nivel en el que nosotros estábamos allí sino que Ucrania realmente recupere su territorialidad completa y su libertad completa en todos los frentes bueno veremos si eso es posible o cómo es posible o qué pero eso sería mi intención evidentemente en cuanto se estabilice todo un poco más y sea seguro el volar aquí desde allí moverse a Chernobyl y trabajar en Chernobyl pues yo creo tampoco habría obstáculos para trabajar en esa zona no habría vuelto no habría vuelto a una Ucrania ocupada eso sí aunque hubiera podido cuando empezó la invasión bueno si las cosas iban como parecía que iban a ser que Ucrania acaba siendo otro país títere no tipo Bielorrusia yo no hubiera vuelto lo siento el sitio me encanta pero ahí en esas condiciones no hubiera vuelto pero como afortunadamente no va a ser así pues yo creo que habrá margen para volver son temas complicados son temas complicados y ya que otra pregunta que te voy a hacer relacionado a esto claro tus compañeros ahora los compañeros que tienes allí en Ucrania la investigación que están desarrollando ellos claro tú estás en España ellos siguen allí los que están los que están que están bombardeándoles bastante tienen los pobres con sobrevivir y hacer lo mínimo para lo que puedan pero los que están en zonas no ocupadas que puedan seguir investigando siguen investigando hay un los fondos se están destinando a la guerra y no hay investigación hacen investigación como pueden los pobres o como está ese tema los fondos eso es un problema los fondos son pocos históricamente han sido pocos por ejemplo gran parte de la gente con la que nosotros colaboramos en Chernobyl el extra de fondos que le suponía que gente como nosotros fuéramos allí era muy 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 importante es decir porque la gente tiene digamos unos fondos para investigación incluso unos salarios digamos niveles muy básicos y lo que se beneficia enormemente es de cuando hay actividad internacional que llega allí y bueno para sus tasas por trabajar allí por utilizar esos laboratorios y demás entonces eso supone o participar en proyectos internacionales supone unos ingresos para algún centro con el que nosotros trabajamos muy 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 importante claro ese es el problema de que ahora mismo toda la investigación internacional esté parada casi camino de tres años es un problema es un problema entonces de hecho hay parte de esos centros que han tenido que ir cerrando ya independientemente de que encima los fondos por toda la sangría de la guerra pues están llegando peor pero simplemente el no poder recibir esos fondos internacionales está siendo un impacto muy grande lo publicamos hace unos meses en una carta que salió publicada en Nature varios científicos digamos internacionales junto con científicos ucranianos lo importante que es que se retome esa actividad de investigación en torno a Chernobyl no solo por el interés científico que pueda tener sino por lo que contribuye a generar una dinámica de investigación de conocimiento de llegada de fondos a estos digamos centros y a estos investigadores ucranianos es muy muy importante no solo digamos conseguir otra vez la seguridad digamos de Chernobyl como enclave nuclear que bueno a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica parece que está bastante garantizada sino ese funcionamiento normal al menos de la parte de investigación que sí que contribuye mucho a la economía local muy interesante esta parte que no solo es investigación que por el conocimiento que vamos a sacar y por bueno por todas las derivas que estos conocimientos van a traer ejemplo que acabamos de la melanina también por todo el producto todo lo que produce para las poblaciones que es muy muy interesante que muchas veces hablamos de la ciencia como si fuera solo gasto pero no no es una inversión increíble yo espero es una de esas esperanzas que uno tiene no sé si en vano pero creo que no que una vez que la situación se aclare quiero decir la comunidad internacional evidentemente tiene que hacer un esfuerzo muy muy grande en Ucrania a todos los niveles y que también quizá en este nivel lo haga de reactivar de manera más importante pues investigaciones como todas que se hacían en Chernobyl a todos los niveles no solo nuestras digamos de naturaleza sino a nivel de contaminación de descontaminación de todo tipo yo espero que haya un buen impulso una vez que la situación se clarifique se estabilice y se normalice si entra en la Unión Europea como parece ser que eso se va a notar también bueno Germán pues nos hemos ido a Chernobyl hemos vuelto aquí un poquito a Burgos nos hemos vuelto a ir a Ucrania que nos cuentes un poquito más yo creo que ahora es el momento de irnos cada uno a nuestra casa aunque estamos en la casa vamos a distancia pero bueno es el momento de dejarte ya descansar que nos has regalado una hora aquí de conversación Germán pero bueno como siempre antes momento spam algo que nos quieras decir yo que sé dónde podemos encontrarte alguna cosa que nos quieras decir sobre ti bueno pues nada encontrarme yo creo que la forma más fácil es a través de redes sociales por ejemplo de Twitter que es donde digamos estoy donde cuento estas cosas porque como hablábamos antes de ciencia abierta a mí siempre me gusta que la ciencia que hagamos sea abierta y nosotros siempre que hemos estado por ejemplo en Chernobyl lo hemos contado lo hemos ido contando además en directo teníamos un blog en el que día a día íbamos contando todo lo que hacíamos allí para que la gente pues que no tiene una idea muy clara de cómo es Chernobyl o tiene una idea pero es muy equivocada de cómo es Chernobyl lo pudiera ver a través de nuestros ojos de lo que nosotros veíamos de los animales que nosotros encontramos de los niveles de radiación por los que pasábamos de cómo es aquello entonces bueno como digo yo es parte de cómo entiendo la ciencia yo no lo entiendo como algo muy secreto que solo aparece cuando publicas un paper pero me gusta que la gente entienda cómo hacemos ciencia y por tanto lo cuento en ese blog o sobre todo a través de las redes sociales de Twitter fundamentalmente pues seguir a Germán que es G. Orizaola seguirle que es muy interesante todo lo que va publicando y ahí me encontráis no solo esta faceta como decía muy al principio de investigación sino también mucha de la de de la de transferencia y bueno de hecho en transferencia tenemos ahora pues también unos proyectos creo que muy 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 bonitos para las próximas semanas no a ver si a ver si van saliendo pues genial que llegue a la gente que normalmente nunca llegara por ejemplo gente de gente con digamos diferentes capacidades o diferentes formas de percibir el mundo vamos a hacer un esfuerzo desde aquí desde la Universidad de Oviedo bastante fuerte por acercar las actividades pues como la semana de la ciencia como la noche de los investigadores que lleguemos a esa gente a esos colectivos que casi nunca piensan ellos casi nunca se llegan vamos a hicimos ya alguna actividad este verano espectacularmente bonita unos títeres científicos para un colegio de educación especial y por esa vía vamos a seguir en las próximas semanas la verdad actividades creo que muy muy bonitas pues habrá que estar muy pendientes a las actividades pues muchas gracias Germán y nada te esperamos para la tercera venga cuando queráis hasta luego gracias Germán chao oye no yo echo de menos a Luis el ratito este de Luis yo le echo de menos a ver si ya pronto vuelve que es que ha estado liado con mil cosas y ya nos cuenta cuando vuelva que va a venir ya pronto creo que ya pronto vamos a volver a tener aquí a Luis con nosotros ¿no? si yo creo que la semana que viene vamos a tener Luis geo innova efectivamente bueno te recomiendo un podcast venga recomiéndeme un podcast me dejas uno que no haya escuchado todavía venga si te fías de los que lo hacen si me fío de los que lo hacen pues esto de adelante acaba de salir un nuevo podcast que se llama la taberna del Beagle que lo hacen Carmela García y Pedro M. Sánchez no el no el presidente yo lo de M lo has puesto tú yo siempre que escucho hablar de este hombre es Pedro Sánchez y hablan de temas de ciencia y entre ellos es de la red de Milcar y yo creo que lo podemos recomendar yo creo que Carmela es sello de éxito escuchar a Carmela García es sello de garantía no sello de calidad no de éxito de calidad y Pedro Sánchez también es un tema que me parece así bastante majete y tal y creo que ella es científica ella es bióloga bioquímica bióloga y él es también trabajador social algo así o sea que me parece una mezcla bastante buena para tratar ciertos temas sí me parece muy interesante sí sí yo me lo voy a apuntar para escucharlo ¿no vamos? vámonos pues nada este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza y muchísimas gracias por compartir este programa en las redes sociales los comentarios que nos dejáis cuando nos mandáis haz ilusión cuando hablas con una persona y te dice hey he escuchado el programa de este y me ha gustado mucho que esta semana me ha pasado dos veces y joe que guay con Nuria con Nuria y con Orson bueno me ha pasado si nos están escuchando llegar aquí que nos hace especial ilusión cuando no lo dicen bueno nada muchas gracias y nada te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental nos escuchamos adiós de actualidad de actualidad y Gracias por ver el video